La Municipalidad de Guatemala regulará el servicio de estacionamiento en la vía pública. El proyecto se pondrá en marcha en su primera fase dentro del corredor central y consiste en la colocación de parquímetros que funcionarán de manera virtual. Estos parquímetros ya son más virtuales, no es que va a haber físico un parquímetro como tal, sino que va a ser todo a través de una aplicación y pueden hacer su gestión de los estacionamientos en la vía pública para su uso a través de esta aplicación y también a través de las redes comerciales que existan, ya sean tiendas que estén cercanas o farmacias o algunos aliados comerciales que podamos tener dentro de esa red para que la persona que llegue a algún lugar donde haya estacionamiento en la vía pública autorizado y regulado, pues pueda hacer su gestión si no lo puede hacer a través de un celular. Tenemos diferentes tipos de estacionamiento en la vía pública, carga-descarga, tenemos para emergencias, tenemos también para discapacitados, tenemos también para residentes, tenemos también para cuerpo diplomático, tenemos diferentes tipos y pueden hacer su gestión, ya el reglamento está vigente y ya pueden acercarse a EMETRA para hacer algunas gestiones especiales que se necesiten hacer y de hecho se está haciendo pues también un análisis en la vía pública para ver las necesidades que hay y los espacios que pudieran estar disponibles para este servicio. El nuevo reglamento se pondrá en marcha en su totalidad en el 2025 y fija una tarifa por la prestación del servicio, esta se modifica dependiendo la duración en la ocupación del lugar. Tenemos tarifas de lunes a sábado y domingo cambia, por ejemplo, por decirles algo, tenemos de carga-descarga una hora o fracción de 20 quetzales, tenemos motocicletas por cada hora o fracción, 250, vehículos por cada 30 minutos o fracción tenemos 3 quetzales, después a partir de la segunda hora ya la siguiente media hora sube a 350 y así nos vamos en escalada. tenemos tarifa, pero actualmente esas tasas no entran en vigencia hasta que no se ha implementado el proyecto como tal. Nosotros esperamos que tengamos a finales de este año ya la implementación del proyecto como tal, ya con la tecnología y yo calcularía que quizá en el 2025 ya arrancamos con ya la vigencia completa de todo el servicio de parquímetros inteligentes. Actualmente en muchas zonas del país existen personas conocidas como cuida carros o aparta parqueos, quienes utilizan tablas o botes para señalizar las áreas y cobran una tarifa de estacionamiento en la vía pública. ¿Qué pasará con ellos? Tenemos planteado también que ellos puedan incorporarse al proyecto como tal y puedan ellos ser gestores también del servicio de estacionamiento en la vía pública a través del sistema. Entonces habría todo un proceso de integración, verdad, que vamos a ver, pues ahí sí que es opcional, se va a dar la opción a este tipo de gente para que pueda también hacer uso y pueda pues de alguna forma ser partícipe de este gran proyecto. En la actualidad funcionan 600 plazas de parqueo por parte de la comuna capitalina. El proyecto a implementar estima la incorporación de al menos 13 mil nuevas plazas distribuidas, en las zonas 2, 4, 9, 10, 11, 13 y 14 de la ciudad. Bueno, vamos a ir desglosando entonces ciertos aspectos de esta propuesta que se hace por parte de la Municipalidad de Guatemala. Y en este caso hay que mencionar que la Municipalidad pues emitió regulaciones para el estacionamiento en la vía pública, estableciendo parquímetros inteligentes que permiten el pago por medio de una aplicación digital. Según informó la comuna, la decisión busca actualizar y modernizar la normativa existente a fin de procurar la seguridad de la circulación peatonal, el ordenamiento y la fluidez en el tránsito. Se implementa una primera fase que será en zonas como la zona 9, zona 10, 13 y 14. Posteriormente se pretende finalizar en la zona 1 capitalina, específicamente el centro histórico. La regulación abarca estacionamientos que tendrán el sistema de parquímetros inteligentes, pero también aquellos que no tienen el sistema. Son disposiciones de observancia general y obligatoria para todas las personas que usen el servicio municipal de estacionamiento en la vía pública dentro del municipio de Guatemala. Bueno, la verdad es que sabemos que el tema de parqueo es uno de los grandes temas. Vemos que el parque vehicular va aumentando, pero también los espacios se ven cada vez más reducidos y hay áreas donde es bastante complicado. El centro histórico no digamos, zona 14 también. Ahora se ha convertido en una situación bastante complicada y pues sí se necesitan alternativas para tener un espacio de estacionamiento y de esta manera pues también ir regulando y modernizando también el mismo, pero ¿cómo ves tú esta propuesta? Bueno, lo interesante acá es traer el concepto que hablábamos en el segmento anterior en cuanto a la innovación. Totalmente de acuerdo. Creo que un país debe su evolución a la capacidad de innovación que posee. La innovación por supuesto te trae pues aparejado la necesidad de tener sistemas informáticos, de tener liderazgos que realmente puedan demarcar una diferencia en cómo se hacen las cosas y todo cambio a veces, obviamente, bueno tal vez no, en la mayoría de veces es difícil adaptarte a él. Sin embargo, decía Darwin, sobrevive el que se adapta. Y entonces, ¿podemos realmente ser una sociedad educada? Podemos realmente ser una sociedad enfocada a tener orden en el tema de cómo y dónde y cuándo estacionar nuestro vehículo en función de la tecnología, porque esto es eminentemente tecnológico. Y el tercer punto, los que estamos en el vehículo podemos, creo, adaptarnos a esos cambios. Podemos implementar un orden enfocado a esta innovación. Pero el tercer elemento que acá viene a romper el esquema es que va a pasar con esa persona que tiene 10 botes en una calle, en una avenida, en una calzada y aunque tú llegues y le digas mire aquí está mi notificación de que yo ya pagué, así que me voy a poner ahí y yo no le pago a usted, aquí entra algo que todos conocemos y es nuestra idiosincrasia. Realmente, ¿cómo es el comportamiento de nosotros los guatemaltecos ante una circunstancia que viene a cambiarnos, sobre todo, nuestro ingreso? Si tú le dices a una de estas personas que está en las calles, apartando los espacios con botes, mire, yo no le voy a pagar porque yo ya soy parte de la innovación municipal y estoy utilizando la aplicación y aparté mi parqueo y ya lo pagué, ese señor o esa señora no te va a recibir con los brazos abiertos, desearte el mejor de los días y decirte no se preocupe, parquéese porque usted ya lo hizo por el otro lado. Acá, creo, es donde la comunicación social de la municipalidad debe establecer realmente una explicación muy certera de cómo asertivamente va a hacer que estas personas sean partícipes de este proyecto. Así fue las declaraciones que acabamos de escuchar. Ahí es donde yo me quedé corto porque ya no hubo más explicación, cómo es que van a hacer que estas personas que se ganan todos los días sus 20, 30, 50, 100 quetzales cuidando carros, vayan a decir, ah, no, está bien, yo me voy entonces con el proyecto de la Muni porque la municipalidad me va a pagar ese dinero. La municipalidad no puede pagar ese dinero, no tiene la partida presupuestaria en primer lugar para eso. Número dos, qué tipo de relación existiría entre el cuidador y la municipalidad. Entonces, creo que ahí es donde tenemos que estar a la expectativa de qué es lo que va a comunicar oficialmente la municipalidad cuando ya esto empiece a funcionar y si realmente va a ser funcional, ojo, para quién está manejando su vehículo y se quiere estacionar en una de esas calles. Exactamente, porque actualmente te encuentras espacios que están permitidos para que te puedas parquear, pero ya hay quienes, bueno, los reservan, ponen sus botecitos y si te quieres parquear, le tienes que pagar. Claro. Y si no, pues te arriesgas o a que incluso algo te pueda pasar en el, le pueda pasar al vehículo, ¿no? Que es el miedo que dice uno, mejor le pago porque no voy a hacer que algo. Claro, así es, idiosincrasia. Exactamente, entonces creo que la idea está pues bastante bien, hay que ir pues calculando y considerando esos aspectos. No sé si está considerado realmente en el proyecto que se está pensando, pero sí tendrá que pasar, porque si no esto puede generar un conflicto y yo creo que al final muy bueno puede ser el proyecto, pero cuando tiene estos aspectos que marcan algo negativo dentro de una propuesta, pues bueno, no hace que tenga los resultados esperados. Ojalá, porque sí es necesario poder establecer pues una modernización y sobre todo crear los espacios para que se pueda tener el estacionamiento correspondiente también, porque vas a un parque parqueo, por ejemplo, zona 14, zona 9, zona 10 y los precios son exagerados en ocasiones, entonces hay que tener opciones que sean más accesibles también para que tú te puedas parquear. Y la pregunta del millón acá de todo guatemalteco, específicamente el guatemalteco que vive aquí en la ciudad capital es, bueno, estamos pensando en función de parqueos, ¿cuándo vamos a pensar en función de una movilidad mucho más amplia? Para ya no estar pensando en dónde se va a quedar el carro, sino cómo vamos a movilizar a la gente. Si Guatemala tuviera esa mentalidad de realmente enfocarse en la movilidad de las personas y no la movilidad de los vehículos, estaríamos en una sociedad totalmente distinta a la cual hoy nos enfrentamos todos los días, pero acá la historia es igual para la mayoría, tú ves un carro en la calle y de cada 10 carros, por lo menos 7 u 8, va solo una persona manejándolo, ¿verdad? Solo son dos los que llevan a 3 o 4 personas más, o sea, el carpooling aquí en Guatemala realmente no es una costumbre, no es una tradición, entonces acá todo está enfocado a esa cantidad masiva que tenemos de parque vehicular. Cuando realmente eso se modifique, eso se cambie, que las autoridades de turno se enfoquen en no seguir atrasando este tipo de proyectos y que se logren implementar de una vez por todas, allí es donde vamos a poder entonces ya estar preparados, soy de la opinión, para este tipo de innovaciones, que la poca gente que saque su carro, pues entonces ya encontrará, ¡ah, qué interesante! Sí, pero hoy, o sea, que es un lugar, el que se lo pelean en zona 10, por ejemplo, esos lugares en las calles y avenidas de zona 10, la gente llega, de verdad sin mentirte, a las 4 y media, a las 5 menos 4 de la mañana para agarrar su lugar. Entonces, cuando tú llegas a una cita que te están esperando a las 9 de la mañana y llegaste temprano, 8 y cuarto, ¿verdad? Ya no encuentras dónde meterte. Entonces, a buscar dónde el vehículo quede bien, quede resguardado y pagar una cantidad, como tú bien dices, de plata que es muy, muy fuerte. Hay personas que tienen la ventaja de que las mismas empresas les reconocen esa erogación, otros que trabajan en la administración pública que tienen esa facilidad también dentro de su caja chica, pero la mayoría de personas estamos con el tema de sacar la billetera, de sacar la bolsa y de ese dinero que posiblemente te podía servir para comprar algo para tu familia y que tengan algo distinto para comer ese día, se te va un presupuesto monstruoso en el pago de parqueos. Y especialmente cuando tienes que hacer varios mandados o varias gestiones donde a cada rato tienes que pagar parqueo porque realmente es por hora que se va pagando. Entonces, sí, creo que es importante entonces ese tipo de proyectos. Y en el tema de la movilidad también. Mira, yo esperaría que la municipalidad también pues tenga algo planeado al respecto porque he visto también que en las plataformas digitales han lanzado preguntas donde lanzan pues obviamente posibilidades y pues esperaríamos que tengan algún proyecto. Hemos visto que, por ejemplo, en la pandemia lo que se nos dejó un poco fue la modalidad del teletrabajo. Por ejemplo, hay trabajos que pues sí pueden hacer teletrabajo y que podrían considerar las empresas también para poder bajar entonces la cantidad de personas que se están movilizando. Hay tantos aspectos que considerar y que, bueno, esperaríamos también que el próximo proyecto que se tenga sea relacionado con el tránsito vehicular porque en la ciudad de Guatemala cada vez es más complicado movilizarse y por eso, por la cantidad de vehículos que también se están movilizando, es muy complicado ahora también encontrar un estacionamiento. Y es que hay que tomar en consideración que al final no es solo la ciudad capital, sino que tenemos que integrar a los municipios aledaños porque esas ciudades dormitorio le generan a la ciudad capital. Recién hace un par de días, creo yo, leí un dato que compartía el alcalde capitalino, más de 650 mil vehículos que ingresan de los municipios aledaños a la ciudad capital. Todos los días, Andy Monroy. Entonces, administrar esta cantidad de carros es realmente algo muy complejo. La respuesta está en lo que vivimos todos los días en la calle, pero no solo es el tema de ese trabajo de las municipalidades que puedan responder como una sola. También tienes que analizar esa gran problemática que genera en un gobierno como el de Guatemala, en donde la centralización es uno de los aspectos que más afecta la movilidad de personas. Porque la gente, donde se encuentre, tiene que viajar a Guatemala, tiene que venir a la ciudad capital a hacer un trámite. Entonces, aquí es realmente un espacio en donde se tiene que modificar mucho de la reglamentación. Si se tienen que incluso modificar leyes ordinarias, hay que hacerlo, porque todo va en función de adaptarnos a la época que estamos viviendo. Hoy, año 2024, cuando tú analizas la sociedad de 1980 para acá, las cosas son totalmente distintas. Entonces, en esa misma evolución hay que normar cómo la relación interpersonal de quienes conformamos a la sociedad llamada Guatemala podamos tener un mejor resultado y, naturalmente, con autoridades que realmente generen ese liderazgo y que cumplan lo que en campaña electoral ofrecieron. Eso, creo yo, es lo que se necesita en este país. Así que, bueno, veremos cómo marcha este plan, conocer un poco más sobre la propuesta que se va a establecer y ver al final los resultados que se puedan tener. Así es. Vamos marcando así el final del análisis de esta noche. Gracias, Fernando, por siempre acompañarnos. Un gusto. Es un gusto compartir contigo el espacio. Nos vemos mañana. Claro que sí, Sandy. La mejor de la noche es, amigo y amiga televidente. Muy buen descanso. Por favor, recupere energías que mañana a seguir trabajando para dar lo mejor de usted mismo. Vamos a dar una pausa y regresamos con Andrés Estrada, que nos tiene noticias internacionales. ¡Gracias!